No le trabajo a nadie A Jesús el Nazanero No le trabajo a nadie Mucho hablador Música Y Dios todo me ha suplido Y este canto es para el jefe de jefes Jesucristo el Rey de Reyes Música Muchos no hacen ni el intento Música Música Que nos bendice con creces Música 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 Y tu nombre es Jesucristo Música 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 Música